Hola, hola, hello my people Y yo les voy a decir una cosa Esto del coronavirus nos tiene que... A todo Literalmente Tú vas diciendo Nah, eso no es nah Pero entonces plácata que suspende las clases Entonces dice Esto se está poniendo serio Y que luego plácata suspende el NBA Anda, se está acabando el mundo Se está acabando el mundo Pero entonces Disney World cierra sus parques Y cuando Disney World cierra sus parques es porque Yo no sé tú ni tú Pero nos vamos a morir todos Y entonces ¿Qué hacemos? Pues corremos a comprar papel de baño Comida no No, 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 no Lo más importante en estos casos es tener el joyo bien limpiecito ¡Ah, no! Bueno, ok Les tengo que hacer una confesión Hoy fui a Sam's para hacer mis compras de primera necesidad Pues con mi vasta experiencia en huracanes Y en eventos atmosféricos catastróficos Me fui a comprar mis 4 latas de jamonilla Y mis 14 latas de salchichas carmelas Y justo cuando tengo en mis manos las salchichas Que miro alrededor a todo el mundo con cara de Tranquilos, mis gringos I am your daddy Justo ahí que me pasa corriendo por el lado esta única gringa hincha papuja Que by the way supe que era gringa porque era la única que llevaba puesto unos maones to sucios Una camisa de botones con cuadritos rojos Y el pelo más aligarete que la situación económica de Puerto Rico Así supe que era gringa Porque no hay madre que haga vestir a una latina de esa manera Solo una gringa puede hacerlo Bueno, bueno, la cosa es que la gringa esta me pasa corriendo por el lado Con dos paquetes de 48 rollos de papel de baño Fue ahí cuando la miré y dije Gringa novata Entonces me pasa otra gringa por el otro lado Con tres paquetes de 48 joyos de papel de fondillo Gente, yo quiero que entiendan algo Cada paquete tiene 48 rollos de papel de baño Y ella llevaba tres Lo que quiere decir que tenía algunos aproximados 144 joyos de papel de baño Pa' ella nada más Entonces fue ahí cuando vi tantos rollos de papel de baño Que la presión de grupo me atacó Y me dije a mí mismo ¿Mismo? Tú no te puedes quedar atrás Así que fui corriendo hasta la sección de papel de baño Y fue ahí cuando me encontré a esta única gringa Cogiendo los últimos cuatro rollos de papel de baño De 48 joyos Los cuatro pa' ella Le dije Y les confieso que la doña gringa Muy amablemente me dio un paquete de 48 rollos de papel de baño Y sonriendo me dijo Enjoy wiping your ass Que no sé lo que significa Pero olvídate Salí con los 48 joyos de papel de baño Oye que tú querías También que la entendí Otra cosa es que en las noticias nos dicen Por favor lávense las manos continuamente Y por favor eviten tocarse la cara Los ojos La nariz Y la boca En caso de que te pique Y no hago más nada que escuchar al reportero diciendo eso Que me empieza a picar hasta por dentro de los cachetes Que no te estoy mintiendo cuando te digo que hasta por dentro del cachete me estaba picando ¡Hermano! Y uno haciendo el mayor esfuerzo para Hojas Carmen y para el coño Que uno se empieza a comportar como si un alien se hubiese apoderado de uno Ajá, sí, sí, sí Pero la cosa no para ahí No, no, no Normalmente yo casi no saludo a nadie con la mano Y eso de estar abrazando a la gente Yo no soy así No hacen nada más que salir diciendo en las noticias Que eviten saludar con besos y abrazos a la gente Que sí Que a Alex Díaz le da con saludar a todo el mundo Como si fuera el papa sanando enfermo ¡Venga hermano! ¡Venga un abrazo! ¡Mi hermanazo! ¡Beso! ¡Pues claro que sí hermosas rubias de ojos claros y tremendas piernas! ¡Perdóname! Y yo le dije que no Adiós, pero que Se crean las mujeres de hoy en día Mi amor, tú sabes que yo con eso no relajo Bueno gente, espero les haya gustado este vlog Y por favor, suscríbete a mi canal de YouTube Si te gustaron los videos así como es By the way, en los comentarios de este video Escriban qué posibles temas ustedes entienden Que debo tocar o hablar en algún futuro video Los estaré leyendo y evaluando A ver si lo hacemos También me pueden seguir en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Como AlexDíazAde Y a mi esposa Leira como Leira Alba En todas las redes sociales Bueno, los veo en el próximo video Que Dios los bendiga Bye bye Ay, por si acaso Lávense las manitas bien La boquita bien Cuídense mucho que no los quiero que me les pase nada Dios me los bendiga Y que me los libere del coronavirus Ay señores